Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bien lo dice la compañera Luisa, estos programas que estamos presentando acá, estamos más de seis instituciones y también nos faltó el Banco de Bienestar, comentarlo y decirlo, para hacer posible en generar bienestar. Y en este sentido, lo ha dicho el presidente y lo dice con números y con datos, estamos hablando de tres millones de créditos para generar, en este caso, elevar la parte económica en los territorios. Ya se colocó históricamente un millón de créditos, 15 días lo lograron hacer los compañeros, o sea, un millón, pero también hablamos de dos millones de empleos. ¿De dónde van a salir esos dos millones de empleos? Pues ya varias instituciones estamos coadyudando para que se logre. Ejemplo en el caso nuestro de la Secretaría de Bienestar. Para este mes, estamos hablando entre mayo y junio, van a integrarse otros 200 mil sembradores. Entonces, estamos hablando de datos concretos, pero entre varias instituciones vamos a lograr coadyudar a tener dos millones de empleos. En este sentido, cuando nos dicen los datos de la parte de la pobreza, es hacer una revisión, y aquí estaba muy bien el planteamiento, la parte de la metodología de ese censo y de este diagnóstico que vemos en territorio, pero cómo generamos ese estado de bienestar, pues haciendo posible estos programas integrales.